¡Hey! ¡Hey! ¡Y volvemos! ¿Quién? Y... ¡Dos ores! ¡De Chile! ¡Pero mira que son los que traigo! ¡Del sur, del sur, del sur! ¡Migadita, migadita, viejo! ¡A bailar! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Y que esto es rumba, viejo! ¡Como, como, como! ¡Como dice! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores ¡Zumba, zumba, 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 zumba! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡O sí, o sí, o sí, o sí, o sí, no más! ¡Y estoy enseguida arriba, bancho! ¡O zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, 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 zumba! ¿Qué tal son las que me dan cedio? Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio ya pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que si no hay cariño Que no haya rencores Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Y bajo los estudios Y bajo los estudios Y el doble récord Que suene bonito Víctor Morales Así, así Y nos vamos Oye Y porque somos Mujeres De Chile Y se acaba la cumbia viejito Vacilando, vacilando ¡Vai! ¡Vai!